¡Gerard López presentando! Buena niña, siempre de boca en boca Buena niña, buena niña Yo me paso la noche en alerta, voy mirando con la boca abierta Así es que digo yo, tú no me tienes hoy Ella piensa solo en esta fiesta, con los chicos ella suba puesta En este cuerpo no, pa' que está fuera de rango Ya no me tienes notitao, ya se piensa que voy Ya no me digas más te amo, porque pa' ti ya no estoy Vienes de buena niña, pero tú vas siempre de boca en boca Buena niña, todos conocen tus besos, tus manos hoy Y no lo quiero yo Es la chica que enamora, la mujer que está de mora Con los chicos a deshoras, vamos ando y toma, te toma Ya no me digas más te amo Porque pa' ti ya no estoy Vienes de buena niña, pero tú vas siempre de boca en boca Buena niña, todos conocen tus besos, tus manos hoy Y no lo quiero yo De ti no busco nada Da la vuelta Tu desarmada Te rindes y ahora callas Buena niña Niña Tú vas siempre de boca en boca Niña, ahora te callas Buena Niña Yo no quise estar nunca a tu lado, no te voy a coger de la mano Lo nuestro no comenzó Y que dale, que dale y en vano, que no veis que yo no te hago caso Tu cuento en mi término Vienes de buena niña, en tu vas siempre de boca en boca Vienes de buena niña Para los conocen de tus besos, tus manos hoy y no las quiero ya